Hola, ¿qué estoy diciendo aquí? Pues estoy jugando a The Earth, que es un juego Es como los Sims, pero para Para la que voy a Advance, que cuando me lo bajé por el ordenador hace unos años Pues estuve bastante enganchado Digo, hace pues no sé, hace como mil años Entonces pues no me acuerdo Cómo se jugaba esto Pero la verdad que llegué como bastante lejos, ¿eh? Vale, y aquí tienes como 200 juegos Vale, se trata de limpiar, ¿no? Y me darán dinero O sea, esto, queridos alumnos y alumnas Esto es como el típico trabajo de verano Pues a esto estuve jugando bastante tiempo De hecho, llegué hasta el final Hasta casi el final del juego Pero el juego se bloqueó Hubo algo como muy raro Es como que no podía Como que me quedé bloqueado Como detrás de una puerta Y no podía Volver atrás Fue una cosa súper rara Claro, si te cae toda la mierda Pues malo Así que sí Vamos Pero ¿No puedo? Vale, vale, ahora, ahora Esto es pasta Que me lo quiero gastar en dinero Pues nada, pues si Os bajáis el emulador La verdad es que es un juego Está bastante chulo Es como los Sims Pero Como más moderno Más pijo Así, algo así como más No sé Y la verdad que Está bastante bien Mucho mejor que muchos De estos juegos Que Os bajáis En el móvil Vale Yo creo que ya está Bueno O sea, el tiempo se acaba Muy bien Nivel 2 Ahora mismo soy Exhibicionista O sea que Cuidado Nada, era simplemente Por lo que Aquí tengo ya una chica Aquí Que me ha despedido Que me despides ¿Cómo? Sé que tiene buena reputación De los empollones Me ha pillado El jefe Me ha pedido ¿Por qué me echó? Aquí Vamos a ver Esa es la bandija No ha ocupado el señor Reyes ¿Quién me ha comprado? Ha comprado el tío Millonetis Señor Reyes Sí, señor No, necesito de ayuda Vale, trasero Pues ya está Hacer migas con Chris Vale Tengo que hacerme amigo de Chris De esa chica Lo que está abajo Aquí ve que Tengo hambre Tengo que ducharme Todo esto Es un poco parecido A lo de los Sims A ver Chris, Chris, Chris Vamos a hacer amigos Vamos a hablar del teatro Oh, muy bien Claro que sí Aquí veis Como vuestro profesor Sabe aquí Sabe ligar un poquito Vamos aquí Venga, Chris Aparte que la chica es guapa Hablar de política no Que me dirá que no Ah, bueno Sí Bueno, como ha llegado A nivel 30 Que es lo que me pedía Pues ya está Ahora el Chris Está luego Y dar el Imprecristales Y el cubo a Chris Pues Chris, 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 Chris A ver Si te tengo que dar algo Aquí está Pues ya está Buah Y me voy a ir en el ático En verdad No me acordaba No me acordaba Vale Pues ya está Bueno, ahora tengo Adjetivos nuevos Tengo que ducharme Esas cosas Que no sé por qué Lo limpio esto Si no me da dinero Bueno A ver Bueno A mí me ha dicho En el ático, ¿no? Que es donde yo vivo Es en el ático Está en mi casa Bueno Voy a ducharme Pues no está mal Esta vida Que me ha tocado vivir Vale Ya Muy bien Tengo que echarme Una siesta también Pues me la voy a echar Aquí Y comer algo De la máquina Expendedora Vale Que sí Que sí Que sí Que sí Que ahora voy a comer Bueno Pues hacía mil años Que no jugaba esto Y Si me picié yo Hasta A este juego Madre mía Lo he dicho De la máquina Expendedora La máquina Expendedora Tiene que estar Que sí A mí me estoy meando Madre mía A ver Pero ¿Dónde está el aseo? Ah En serio Ahí está Muy bien Estamos aquí Y era Comer de la página De la ¿Dónde comemos? La verdad que no Que no Que no me acuerdo Dónde era esto Ah Aquí Pues A comer algo Aquí Vale Pues como tengo que hablar Con Criscardo Pues nada Que mira Que aquí está Pero Voy a guardar No sé si puedo guardar Aquí Bueno Da igual Voy a guardar aquí En plan A ver Un segundo Safe State Vale Bueno chavales Pues nada Era simplemente Enseñaros este juego Está muy chulo No me acuerdo Tampoco Cómo era el juego Pero La verdad que Que eché Eché bastantes horas Aquí La verdad Estos juegos Que hice Pues mira Vamos a jugar A ver qué pasa Bueno Pues nada Venga Hasta luego A ver que Cris Cris Que me voy Me voy Hasta luego Venga Adeu